Es muy importante este tipo de iniciativas que se están realizando hoy en la ciudad, en donde la ciudadanía pueda manifestar sus inquietudes, pero también sus propuestas para este plan de desarrollo que es la ruta de trabajo para esta administración municipal en los próximos cuatro años. Para nosotros en el sector rural es muy importante la inclusión de estos sectores, precisamente en un desarrollo económico en una ciudad. Durante los últimos años, los últimos 20 años, la parte agrícola ha quedado aislado del municipio y estas mesas de concertación me parecen interesantes porque podemos aportar y aparte que nos escuchen en las necesidades que tenemos para el municipio. Desde el inicio del gobierno de la doctora Rafaela Cortés, siempre ha sido fundamental el trabajo articulado con la ciudad de Villavicencio. En varios escenarios se ha expresado el compromiso de construir ciudad con el acompañamiento y con el apoyo desde la gobernación del META. Y esto no termina aquí. Seguimos participando mediante el código QR, comunas, corregimientos, gremios, porque el plan es de todos. Gracias por asistir a estos dos encuentros. Gracias por ver el video.